Alvin Ailey nació el 5 de enero de 1931 en Rogers, Texas. Sus experiencias de vida en el sur rural inspirarían más tarde algunas de sus obras más memorables. Horton, el fundador de una de las primeras compañías de danza integradas racialmente en los Estados Unidos, se convirtió en el mentor de Ailey cuando se embarcó en su carrera profesional. Después de la muerte de Horton en 1953, Alvin Ailey se convirtió en el director del teatro de danza Lester Horton y comenzó a coreografiar sus primeras obras. En 1958 fundó Alvin Ailey American Dance Theater para llevar a cabo su misión de una compañía dedicada a enriquecer la herencia de la danza moderna estadounidense y preservar la singularidad de la experiencia cultural afroamericana. Alvin Ailey fue un pionero de los programas que promueven las artes en la educación, particularmente aquellos que benefician a las comunidades marginadas. Alvin Ailey Dance Theater surgió de una actuación, ahora legendaria, en marzo de 1952 en la calle 92 en la ciudad de Nueva York. Dirigida por Alvin Ailey y un grupo de jóvenes bailarines modernos afroamericanos, esa actuación cambió para siempre la percepción de la danza estadounidense. Hoy, la compañía continúa la misión de su creador, presentando importantes obras del pasado y encargando otras nuevas. En total, más de 235 obras de más de 90 coreógrafos han formado parte del repertorio de la compañía Ailey. Antes de su prematura muerte, en 1989, Alvin Ailey nombró a Judith Jameson como su sucesora y durante los siguientes 21 años llevó a la compañía a un éxito sin precedentes. Jameson, a su vez, seleccionó personalmente a Robert Battle para sucederla en el año 2011 y The New York Times declaró que ha inyectado a la impresa una nueva vida. Ailey II, otro espacio de creación, es mundialmente reconocido por fusionar el espíritu y la energía de los mejores jóvenes talentosos de la danza del país con la pasión y la visión creativa de los coreógrafos emergentes más destacados de la actualidad. Fundada en 1974 como Alvin Ailey Repertory Ensemble, la compañía encarna su misión pionera de establecer una comunidad cultural extendida que ofrece espectáculos de danza, capacitación y programas comunitarios para todas las personas. Si disfrutaron de este video pueden seguirnos en nuestras redes sociales para conocer sobre eventos, efemérides, noticias, entrevistas y les recomendamos ver la serie de clásicos de nuestro canal de YouTube. También les sugerimos el video de El Lago de los Cisnes. El Lago de los Cisnes